Música A sus órdenes mi habilidad para viejos y jóvenes Que habilidad no es cuestión de edad, es calidad y fe La MC y CBG siempre de pie, está de vuelta el rapero a la antigua porque no cambié No hay escape de este cerco de púas porque no hay fuga Pague factura por mi ausencia más no se me arruga Está caí en la base, mi skill te complace Volví con mismo ímpetu pero también más clase Del laberinto volví un poco distinto Me fui con el 23 y volví con el 4-5 Contagia mi métrica, tu cuerpo como lepra Con letra que con sangre entra y orejas penetra Habilidad mental y flow elemental padrino Domino el estilo fino, genuino ruido torcino Y por si no sabías campeón kilo por kilo Desde la contra izquierda ñafo al esclandestino Habilidad a la orden del barrio Metáfora de guerra de un modo sádico Sanguinario, solo con los adversarios Amo la paz pero a veces es necesario Habilidad a la orden del barrio Metáfora de guerra de un modo sádico Sanguinario, solo con los adversarios Amo la paz pero a veces es necesario Hablo de habilidad que expreso con libertad Aniquilar MC es basura directo y sin piedad No es que ellos me roben paz y tranquilidad Pero preocupa y me ocupa su falta de realidad Esto se trata de activar la parte que pocos usan Esto es algo más que groupies levantando sus blusas Ruletas sin excusas como ruletas rusas Sé que hay grados de estupidez pero hay gente que abusa Que eras mamonas de villano muy malos lembona Si no hay ni la remota idea de lo que se pregona La verdad no perdona y la gente te abandona Porque solo fuiste una moda y una mala broma No juzgo más ni menos solo tal como lo veo Rafagueo, te noqueo y tu cabeza es mi trofeo Esto se puso feo aunque yo no te lo deseo Toma ganancias que te queden y vuelve al perreo Habilidad a la orden del barrio Metáfora de guerra de un modo sádico Sanguinario, solo con los adversarios Amo la paz pero a veces es necesario Habilidad a la orden del barrio Metáfora de guerra de un modo sádico Sanguinario, solo con los adversarios Amo la paz pero a veces es necesario ¡Sup, whoop! El malestar en cualquier religión En opresión The people want war on No hay otra acción ¡Maya revolución! En mi nación a revolución El malestar en cualquier religión En opresión The people want war on No hay otra acción ¡Maya revolución! En mi nación a revolución El malestar en cualquier religión El malestar en cualquier religión En opresión The people want war on The people want war on No hay otra acción ¡Maya revolución! El malestar en cualquier religión 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 Cámive Guzmar Y yo enfoqueo ahora el desquite Y dinamito Como anoréxi y rides Vomito Estricto comadrierno Estilo Velgo Como te explico Y deposito La feito Talcio siempre por mi equipo Brinco para el sirio antiguo Y ya después Avericks Hoy sigo vivo Aunque las calles no es pa´comido Se que es andar por lo podrido Y haber salido Mi amig Deja, te cuento Que de donde he crecido Las cuentas Se pagan al cash Y los que no se han ido Aquí los pantalles será mejor que se pierdan Porque se los comen vivos En la concha izquierda Observa, traemos el sabor de la calidad Enseñada por el mundo a Ñofoca y el Javi Llegan dos perros con actitud De la costa izquierda es mi cruz Mando arriba con la W y el sabor de la calle como Chacú Llegan dos perros con actitud De la costa izquierda es mi cruz Mando arriba con la W y el sabor de la calle como Chacú Preparados para lo que briga, listos para la contienda Y topar el vuelo con puro veneno que tu cocina revienta Soy el tipo que se reinventa, de la calle lo traigo a tu puerta Soy el tipo que solo se ausenta para poder poner el plato a su mesa Bro, somos el oeste matón, cuesta lo que cueste cabrón Mantenemos el estilo asesino en el arte del micrófono Mi escuadrón con lo más pro para mis brothers Pero nunca vengas a morder la mano de la que tú comes No vengas con malas intenciones Que solo causarás que te borre Mejor corre, mejor corre, ya no llore Tengo habilidad más que probada para ponerlos en orden Mis sombrados muestran lo que hay Se expande desde el lado, we say La batalla en tu área Bienvenido aquel que quiere saber lo que son agallas Juego, listos para la batalla Juego, listos para la batalla Juego, listos para la batalla Juego, desde el lado, we say Juego, listos para la batalla Juego, aquí sobran agallas Juego, listos para la batalla Juego, desde el lado, we say Esto es drástico, fantástico Estico que esto es balasmático Y te castigo con cánticos De guerra para los apáticos Primas como látigo Retumba tu ático Cuidado que estoy listo para el vuelo Escupa fuego y me pongo lunático Esto es ácido, muriático Arrasando con tu skin Tengo hábito maniático Enfermo como Kibin No voy a la guerra sin fusil No, de costa a costa se cocina Desde el Senado hasta Quintana Marca de la fina Que acaba en tu esquina Es pues clásico Como en antaños Fraser contra Lee Con técnicas brutales Letales como Bruce Lee Esto es como una masacre bien En el chaste de mi cocodrín Con todos los pronósticos Porque mi gente no me conoce en el ring Pero en la costa izquierda se sabe Quienes son los que estampan las grandes Tengo precisión Tengo la pasión En cada combate Tengo decisión Mente corazón Lleven el mensaje Bueno Listos pa' la batalla Tueno Aquí sobran agaves Fuego Listos pa' la batalla En el fuego desde la doЕ West Y no me voy hasta obtener lo que me toca Tengo guerreros y estrategas en mi tropa Más de costa a costa poniendo la muestra Como va creciendo este movimiento que se manifiesta Más de seis años en la mierda, todavía piensan que es en vano Usted que sabe de todo lo que ya ha ganado Si soy un vago se induce a mi hermano Pero por ahí alzan las manos donde sea que tocamos Vamos, que yo no creo que sea tan malo También llevo mi vida y esta music de regalo Le invierto tiempo y eso sale caro Así que ahorras el sermón y la cagada de palo Yo también ando tras el varo, pero oye Ese mercado es muy barato y enorme Mientras haga lo mío y tenga de donde No ande cuestionando ni juzgándome entonces De todos modos no me pienso alejar Me ha dado una fortuna y te la quiero enseñar Mera, pasar por señalar que si estoy fuera de mi city ya se a donde llegar La gente dice que estamos locos Voy a intentar lo que logran pocos Los perros ladran pero los llenó Y cuando empiezan la pelea los devoró La gente dice que estamos locos Voy a intentar lo que logran pocos Y ahora dime quien nos va a parar Y ahora dime quien nos va a parar Salimos del asfalto soñando llegar muy alto Y comparto mi habilidad y adversidad aguanto Dios santo, mala rendición por unos cuantos Que dicen que es cosa perdida y no siguen intentándolo Y que ese hábito tuyo ya cámbialo Porque no hay futuro aquí para un soñador Pero que saben de esa dulce sensación De trabajar en lo que te apasiona y ser campeón Tengo cambia y aquí no se ve la cajuela Estos dos tipos están listos pa' la guerra Me seduce el lujo mas no me mueve el tapete Prefiero credibilidad y gente me respete No malinterprete, claro me gusta el billete Pero el glamour y reflectores me valen sorbete Ojeete, toma tu negatividad y vete Que yo sigo el escenario desde los 17 bro La gente dice que estamos locos Por intentar lo que logran pocos Los perros ladran pero los ignoro Y cuando empiezan a pelear los devoro La gente dice que estamos locos Por intentar lo que logran pocos Y ahora dime quien nos va a parar Y ahora dime quien nos va a parar Al parecer, no va con mi hueso de ceder Al parecer, tal vez tengo demasiada fe Y se, que rivales van a perecer Porque, no son artillerías para poder romperla Estamos de vuelta en la escena Pero siempre con veneno Que en verdad valga la pena Enhorabuena, bienvenidos a la costa izquierda Señoras y señores, simplemente buena mierda Ya no siguen insistiendo, por favor Sé muy exactamente lo que estoy Comprendiendo todo el camino en que voy Y es porque ya planteé semillas y hoy fumando estoy Ya no siguen insistiendo, por favor Sé muy exactamente lo que estoy Comprendiendo todo el camino en que voy Y es porque ya planteé semillas y hoy fumando estoy La gente dice que estamos locos Por intentar lo que logran pocos Los perros ladran, pero los ignoro Y cuando empiezan a pelear los devoros La gente dice que estamos locos Por intentar lo que logran pocos Y ahora dime quien nos va a parar Y ahora dime quien nos va a parar Nadie Pariente Se les puso turbio el ambiente La juegan al valiente, solo hablan entre dientes Hoy soy la presa que devora la serpiente Traigo el veneno exquisito pa' todos mis clientes Sobresaliente siempre, el 100% nunca es suficiente Junto a mi equipo los movimos el tapete ese Se tambalean, se marean Pierden el equilibrio y mi rima los noquean Aquí se ausentan las monedas, triste mi billetera Al fin de cuerda el respeto es todo lo que queda La costa izquierda es lo que suena Comenzando en contrapeso en la escena Papá somos la crema Todo está bien, todo está mal Bicol enfermo y chunquilan Con este flow fenomenal Podemos encisas a soñar Bicol enfermo y afoja La costa izquierda homie Te cayó la península completa loco No tienes la mínima idea Mejor conecta el foco Aquí ya saben que mi nombre se respeta Que X, A, B, I es más que cuatro simples letras Veme detrás del mic ¿Qué me dirás a mí? No se ocupa ser vidente Sé que caigas aquí Mi gente siempre se mantiene vigente La calle es nuestra pinche casa como un indigente El beat enfermo es como pa' pegarte un bitch slap No me dura ni pa' un rato como un six pack Mismos ratos, mismas costumbres En la junkie pierden los escribos Y pierden la lumbre como la que hay en mis escritos Si escuchas los gritos es que el nuevo track está listo Puede parecerles un delito Cuando agarre el micro Y les lance mi nuevo disco Veintiséis años en crisis Qué fácil viajo entre la hipnosis Va a ser difícil hallar lo que no conoces Quieres callar Y son demasiadas voces Abre los ojos, cuida cómo conduces Mira las luces, están al final del túnel No tengas miedo, cruza a través de él Solo piénsalo Pero piénsalo muy bien ¿Qué vas a hacer si sale todo al revés? Esta vez no vine para crear conciencia Quiero incitar el caos y la violencia Fluyo muy a pesar de la tortura Mi rap cultura contra telebasura La esperanza muere en manos de la desgracia Al robo del siglo lo llamamos democracia Juro al final todo es mentira Y nada es puro, ni siquiera el aire que respiras Abran cancha quieta, esa falsa pose de gangsta Basta en enfocarte, aplasta, sacando la casta Siente poderoso flow que en este track te abraza Esto no es un beat que las yunkies ya son de casa No hay pasta pero te espantas con solo decirte boom Cuando mi crew aparece y atacan el beat como boom Esta es mi ganga con una selva con la manga De norte a su es puro veneno pa' la banda Este loco no se arruga, no se ablanda Bailaste con la fea, aquí no bailamos la bamba Calma, rap de corazón poniendo alma Vengo solo pero costa izquierda me respalda No se me esconda compa que estalló la bomba Y como tío de Cristiano lleva tomba Este soldado tumbado del burro cabrón No se me confunda que yo sigo siendo escuadrón bro De sur a norte el paso tumbado el escuadrón marchando Ahora está más claro el cuadro, circulando somos varios Soltaron perros bravos, cuidado van pa' otro lado Remato a flaco junto a esta bola de vagos yo Me pego un trago con vatos que el juego respetaron Nunca se hicieron, pa' un lado y marea levantaron A la primera llamada sin decir nada vengaron Se armaron, gritaron al ataque ¡BOOM! Es la hora de reformar el poder De construir un nuevo equilibrio en la vida de la república Es la hora del poder del ciudadano Es la hora de la democracia en México No cesa la violencia en México Por lo menos 35 muertos diarios quedan de los episodios criminales Relacionados principalmente con el narcotráfico Activistas de derechos humanos todos los días Hacienden las alarmas de la situación Que ha cobrado 10.000 euros en menos de un año No lo sé ¿Qué opinas? Señor, fue un simple soldado movimiento en los asuntos entre cornelles Pero le diré lo que piensan algunos de mis hombres más nuevos Creen que tenemos una gran oportunidad No dejar ni una sola piedra en pie y acabar con todo de una vez ¿Qué le parece eso, Cornel? No hace lo mismo, bienvenidos al país del pan y circo Tierra de millonarios y millones y no quito El nepotismo, autorracismo Zombies caminando al borde del abismo Y poco a poco van lavando tu cabeza Y lo que en realidad su sede ya no te interesa Vente en tu fe por la TV mientras tú rezas Pero esto es un infierno y a su palabra no pesa Eres presa del mercado, creo que te han domesticado Hoy te hacen votar por el pendejo mejor peinado Este es el drama que se vive por los fieles Y duele ver pelones manipulando en la tele No se detiene, el monopolio se mantiene La información fluye pero la que les conviene Vienen tiempos de revolución y lucha Atento, carga tu arma, pon atención y escucha Que ya no queremos borregos de seguidores Que lo que falta aquí es gente que luche por tiempos mejores Gente que no duda en las circunstancias duras Y el tipo que no se marea estando a las alturas Yo no vivo en tu burbuja de ficción Que yo soy como el aire Que yo soy como el aire Ni más represión, ni más agregación Pero por lo pronto esto es saquearle Ya no es gustos que usas porque te trono Que tu panecito conmigo no funcionó El gigante que estaba dormido despertó La bomba se accionó, tu juego se acabó Tu llevas las de perder aquí la apuesta es doble o nada Se siente el temor de madrugada por inercia Tu circo mediático 13 millones cuesta Ahora el resultado es que quieras vender la tierra Prostituir a la nación es tu propósito Pero no te das cuenta que estás en la mira Es lógico que la historia repita Que la revolución sea la decisión más lógica La crítica visión capitalista de tu régimen Terminará por ser tu legado y tu sentencia Analfabeta, disfruta del dinero que escondes bajo la mesa De tu esposa egresada del burdel de Televisa Hoy nos da risa la política que intuyes Lo tuyo es ser un bufón de lunes a lunes ¿Ves? Es oficial, sí Manipular las elecciones es deporte nacional Yo, yo digo, fuck, tu burocracia Y bienvenido a la denuncia de este género Es respeto por respeto, clasista Tú puedes continuar y ser racista Lo que tengas que decir de mi cultura no interesa Las cartas sobre la mesa y no le llames democracia A esta farsa de gobierno Me gustaría que salieras sin escolta A pasear por el terreno A pasear por el terreno Yo no vivo en tu burbuja de ficción Que yo soy como el aire Que yo soy como el aire No más represión ni más agregación Pero por lo pronto esto está que arde Yo no vivo en tu burbuja de ficción Que yo soy como el aire Que yo soy como el aire No más represión ni más agregación Pero por lo pronto esto está que arde Ya no me gustas que usas porque te trono Que tu panecito conmigo no funcionó El gigante que estaba dormido despertó La bomba se accionó Tu juego se acabó Me convertí en un náfrago del beat por cada track Que manipula su beibaca como las olas del mar Y te has bien en el iván con el ritmo del pumba Sensación de libertad que va calmando mi ansiedad Inspiración de mis aspiraciones Refugio de mis palabras y mis emociones Todo por ti que siempre has estado ahí Respaldando mis palabras frente a mis enemis Desde un aprendiz hasta hoy con algo de callo Me levantas del duelo cuando resbalo y fallo Yo estallo contigo en cada escenario Testigo siempre preséntete como lo hago Lo que se escucha bien también se siente Es paz también pasión para mi mente Aunque sé que la gente no lo entiende Es amor a primer oído y es suficiente Yo necesito música No la pienso dejar jamás Na 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 Yo necesito música No la pienso dejar jamás Na 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 Vengo a quemar las primeras hojas de mi diario 33 tomos Cada página con tonos de barrio Soy un emisario con ideales comandados por bombeos de mi cardio Que hacen menos largos todos los caminos de este grafito citadino En pro de los sonidos dirigidos por las grietas de los vinilos Flotar en escenarios un edicio universal Escuchar como encajan entre cada caja todas las piezas de su plan Algo inexplicable Como se tapan las arterias Con las notas musicales Inyectadas en el 1986 Directo de un cassette de tres gordos inigualables Bad Boys abrió esa ruta Hablar de lo que siento en el momento Y deslocar algunas nuca Yo necesito música No la pienso dejar jamás Na 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 Yo necesito música No la pienso dejar jamás Na 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 Es que mi música siente bien Mi música siente bien Mi música siente bien Hey Es que mi música siente bien Mi música siente bien Mi música siente bien Hey Es que mi música siente bien Mi música siente bien Mi música siente bien Hey Hey Es que mi música siente bien Mi música siente bien Mi música siente bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.